Puedo decir de la parte médica que estamos contando prácticamente con un 95% de apoyo por parte de los médicos. Tenemos un número muy muy grande de enfermería que yo podría calcular que un poco más del 50%, incluso hasta un 75% de personal de enfermería en los diferentes servicios del hospital, los cuales se han unido al movimiento. De esta manera, afirmó el médico Fernando Brenes de la Unión Médica Nacional, la afectación en el Hospital Escalante Pradilla durante este lunes, donde se unieron a la huelga nacional. El profesional precisó que pese a esta unión no se descuidaron los servicios de emergencias ni de hospitalización del establecimiento de salud. Sabemos que hay cosas que se van a ver afectadas, incluso los pacientes. Nosotros estamos en virtud de los pacientes y estamos para servirles. Pero también vean los pacientes que eso es una lucha que estamos dando nosotros. No hemos descuidado servicios básicos, que eso es lo importante para que toda la ciudadanía sepa, el servicio de emergencias, servicio de hospitalización, etc. Donde los pacientes hay que frecuentemente estar viéndolos, estar analizando su situación. Pero todo esto, ninguno de estos se ha visto afectado. El médico precisó que este movimiento se mantiene, pues no están de acuerdo con las decisiones que están promoviendo en el gobierno, ya que afirma que están luchando por los derechos que tienen. En realidad es un movimiento que sabíamos que iba a seguir. En primera instancia, cuando se dio el paro anterior, antes del cambio de gobierno que se dio, sabíamos que esto iba a continuar. Porque en este momento, de igual manera, estamos defendiendo derechos que son propios de nosotros, derechos los cuales nosotros los trabajadores estamos luchando por algo que es nuestro. Primeramente, está la situación en la cual el gobierno lo que quiere es echarnos la culpa a nosotros de la crisis y el déficit fiscal que pasa el país en este momento. Sin embargo, nosotros somos conscientes que no somos nosotros, sino los grandes evasores a los cuales ellos no les quieren caer. Indicó además que en la parte del gobierno no se quiere llegar a un acuerdo. Básicamente sabemos que hay situaciones que el gobierno nos quiere imponer. Hay cosas en las cuales el gobierno no quiere negociar. El gobierno no quiere llegar a un acuerdo con los sindicatos para las mejoras que nosotros solicitamos. Entre estas situaciones podemos decir que está. Lo que es el tope de cesantía, que nos quieren bajar a ocho años. También tenemos la situación de pluses salariales que el gobierno no quiere contemplar y que son derechos que hemos adquirido durante mucho tiempo. Por ende, estamos luchando por eso. Estamos luchando en este movimiento para darle cabido a un montón de proyectos los cuales el gobierno no quiere aceptar, no quiere negociar. La Unión Médica junto con los otros sindicatos se unieron este lunes al Movimiento Nacional. Estuvieron tanto en el Auditorio del Centro Médico como también salieron a las calles en San Cidro de El General y se unieron con otros sindicatos.